Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la entrega de 8 camiones Sinotrack por parte del grupo Timbo a la empresa constructora Construpar S.A. Nos encontramos con el ingeniero Guillermo Masmetz, el es director de la empresa Construpar S.A. que aquí en la empresa Timbo acaba de retirar 8 camiones más de la marca Sinotrack. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, hoy festejamos el Día del Camino. Buen día, Fernando. Muchas felicidades para todos por el Día del Camino. Es un día muy importante para nosotros y justamente un día como hoy es que estamos incorporando 8 nuevos camiones volquetes de la marca Sinotrack a la empresa. Sabemos que anteriormente ya habían retirado 7 más. Sí, retiramos 7 volquetes más y después tenemos Caballito, tenemos Aguatero de la marca Sinotrack. O sea, estamos teniendo muy buen resultado con esta marca. ¿Cuál es el uso que le van a dar a estos camiones? Y estos camiones vamos a utilizarlos sobre todo para movimiento de suelos. Y después en la segunda etapa de la obra ya seguramente para distribuir asfalto, etc. Pero originalmente vamos a usarlo para movimiento de suelos. ¿Por qué eligieron la marca Sinotrack? Porque vimos que es un camión muy fuerte. Reúne las características para movimiento de suelo. Tiene doble eje, doble diferencial, tiene mucha fuerza, tiene un sistema de reducción en la masa que es muy interesante. Tiene muy buena potencia. Sobre todo una cachamba de 16 metros cúbicos. Exactamente, y la cachamba de 16 metros cúbicos. Ingeniero, Construpar hace cuántos años en nuestro país y actualmente sabemos que están en varias obras. Sí, Construpar es una empresa que se fundó en el año 1972 y estamos presentes en muchas obras. Y siempre estuvimos presentes en casi todas las obras viales. Todo este tiempo en obras viales en el país. Lo más importante como para ir terminando, ingeniero, que dan mano de obra nacional. Nosotros tenemos prácticamente un 100% de mano de obra nacional. No tenemos empleados extranjeros. Ingeniero, muchísimas gracias. Felicitaciones por estas nuevas adquisiciones y también celebrar el Día del Camino. Muchas gracias también a vos, Fernando, y muchas felicidades a todos. Nos encontramos con el licenciado Hugo Baez, director del Grupo Timbo. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy contento de recibirles hoy. Un día muy especial, el Día del Camino. Y también haciendo entrega de unas cuantas unidades a un cliente muy importante. Estuvimos conversando con el ingeniero Guillermo Mas y nos comentó que volvieron a elegir esta marca de camión por la robustez y por la versatilidad. ¿Cómo se comportan en las rutas y sobre todo en las obras? Bueno, los camiones que estamos representando, que son Sinotrack del modelo Hobo, son los que más se están vendiendo. Tenemos prácticamente ya un mercado total de casi 600 camiones. Son los camiones preferidos para todo lo que son obras de mucho trabajo, ¿verdad? Son camiones 6x4 con muy buena productividad, en el cual ya la verificación de los clientes y la comprobación de que es un buen camión se complementa con lo que es la postventa nuestra. Nosotros tenemos 24 horas de servicio y tenemos prácticamente un apoyo total al cliente en cuanto a repuesto y a servicio. ¿Cuáles son las características principales de estos 8 camiones que está retirando hoy la empresa Construpar S.A.? Bueno, son camiones de 16 metros cúbicos, 6x4 con un motor 336 HP. Sobre todo tiene una mecánica muy sencilla que hace que los camiones en lugares muy inhóspitos puedan ser muy productivos, en el sentido de que el consumo de combustible es un consumo normal, ¿verdad? Dentro de todo y no es un consumo de combustible podio sobre todo. Licenciado, muchísimas gracias y muy pronto estaremos haciendo otra vez otra entrega a otra empresa constructora. Como no, gracias por estar con nosotros, acompañarnos este día y mucha felicidad a todos los del sector vial por el día del camino.